El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Hablamos ahora con Ricardo Cabrera de varios temas, indudablemente, que tienen que ver con el aumento de consumo, con la pandemia, con lo que ha sido la modalidad de los uruguayos ahora de poner el vino sobre la mesa, del aumento que ha tenido el consumo de vinos uruguayos, y esto le hace muy bien. Así lo analizaba Ricardo Cabrera y los temas en agenda. Afortunadamente se ha dado un mayor consumo porque la gente... El vino lo que tiene es reunión, es familia, es asociación de personas, es grupos. Y entonces lo que crea el vino es la amistad, las reuniones entre familia y amigos, y la gente está probando cada vez más y está exigiendo cada vez más porque sabe cada vez más. Una de las funciones del INAVI que entendemos y estamos tratando de llevarla adelante es que la gente cada vez sepa más, que cada vez haya mayor cultura de vino y eso da la pauta de que la gente puede exigir más y que el productor tiene la obligación de perfeccionarse. Eso es lo más importante, cosa que no sucede quizás con otras bebidas. Pero nosotros nos ceñimos al mundo del vino que es un mundo milenario y la tradición en Uruguay de consumo es muy importante, viene del otro siglo pasado, del siglo XIX, donde ya había bodegas y viñedos de gran envergadura y cada vez vamos a producir mejor calidad de producto. ¿Qué ha pasado con Uruguay? ¿Por qué ese fenómeno de que ya han venido grandes inversores a trabajar justamente en el sector vitivinícola? Desde hace algún tiempo ya se está notando. Es muy importante y bienvenido sean porque son jugadores, como yo digo, de la Premier League que nos elevan el nivel a nosotros y nos obligan a competir en igualdad de condiciones y a mejorarnos de todo punto de vista. Del punto de vista técnico, del punto de vista comercial, del punto de vista del marketing, del manejo de los viñedos, de qué opciones de vinos nuevos hay en el mundo. Entonces tenemos que estar al tanto de todo eso. Hoy, por ejemplo, es dable ver los vinos rosados, que son rosados de poco color, así como en la Provence francesa. Y bueno, yo creo que es un mundo diferente que el Uruguay está capacitado para hacer y para jugar en esa cancha. Yo le tengo gran fe al productor nacional al influjo de lo que son las inversiones extranjeras, que ven en el Uruguay un polo de desarrollo muy importante conjuntando lo que es la producción y el turismo etnológico, que es un tema muy importante para seguir desarrollando. ¿Lo están viendo el Uruguay afuera? ¿Lo ven el Uruguay como parte de lo que es este mundo etnológico, que antes uno se situaba con Argentina, con Chile, mirando América, pero lo están mirando y lo están viendo Uruguay? Entiendo que sí, por algo se están dando esas inversiones, no solo en el este del país, en la zona de Maldonado y Minas, en La Valleja, sino también en la zona de Colonia. Hay inversiones en San José y bueno, hay también en Tacuarembó. Y eso da la pauta de que el Uruguay está a la vista de todo el mundo y que es importante porque el terroir nacional es diferente a lo que es el mundo entero. Entonces, para nosotros es un aliciente de que el mundo mire al Uruguay y ya la prueba está, los premios internacionales, los artículos en la revista, los periodistas que quieren venir. En ese sentido, la pandemia este año nos jugó una mala pasada porque no hemos podido traer los periodistas que pensábamos traer, los técnicos que pensábamos traer, ni tampoco viajar al mundo con los productores nacionales. Pero ya lo vamos a poder lograr y es un aliciente para nosotros que pongan los ojos en el Uruguay y que vean que aquí se pueden hacer grandes cosas. Una de las cosas que hay que decirte de esta referencia y que este año también hizo hincapié, tuvo que ver con ese turismo enológico que realmente vino para quedarse y cada vez más la gente se acerca a las bodegas. Y a pesar de la pandemia, igual se movió bastante y se mueve ese turismo interno. El turismo enológico es una fuente de inagotable desarrollo para el Uruguay, para las bodegas que estaban con algunas crisis económicas, en algunos casos a punto de cerrar las puertas, y vieron la oportunidad y lo están logrando. Hasta el año pasado el turismo enológico se basaba en lo que eran los brasileños y algunos argentinos y europeos. Y este año las bodegas, Nuclea Senateu, Asociación de Turismo Enológico, que tiene el lema Los Caminos del Vino, y otras bodegas que también hacen turismo enológico, en total son más de 30, han visto la oportunidad de hacer el turismo enológico para el público nacional y les está yendo realmente muy bien. Y esas bodegas que estaban con algún tipo de crisis que quizás el camino era cerrar, vieron la oportunidad de reinventarse y desarrollar esa idea comercial que es muy importante, donde se ve la trazabilidad del vino, la familia enológica del país, con décadas y décadas de enseñanza, lo que es el viñedo, lo que es probar el vino, lo que es hacer gastronomía y hasta hospedaje, y también llevarse los vinos para sus casas. Entonces, es una muestra más de que el Uruguay en ese sentido está dando pasos muy importantes y muy firmes. Y en INAVI tenemos, hemos vuelto a lo que era la oficina de turismo enológico y nos parece que es una cosa que... Nos parece, no, le estamos dando una importancia muy suma porque el desarrollo del turismo enológico nos pone en las puertas de lo que es el mundo vitivinícola, lo que es el turismo internacional. Estamos desde hace años ya en la ruta internacional del turismo enológico, este año conjuntamos esfuerzos y voluntades con el Ministerio de Turismo, con muy buena predisposición de las autoridades, estamos trabajando con las intendencias, de manera que INAVI en ese sentido sigue siendo un punto de referencia para el apoyo de este nuevo emprendimiento. Un INAVI que indudablemente tiene un capítulo nuevo este año con su sede nueva, que se está trabajando en este sentido. Sí, la sede es un anhelo que yo tenía desde hace muchos años. Yo soñaba en algún momento, pensaba en la presidencia o en la dirección. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de asumir, convoqué a una comisión que había estado trabajando en la elaboración del plan de trabajo, valga la redundancia, de lo que es la nueva sede, y lo pusimos en marcha el 26 de junio. Y bueno, ahí están representantes del directorio e hicimos todos los pasos que había que hacer. Nombrar, hacer un estudio de arquitectos, se presentaron 11 estudios, designamos a uno y seguimos trabajando, definimos cuál era el proyecto, pero en realidad el anhelo más importante es tener la sede propia, dejar un capital patrimonial para el INAVI que no lo tuvo nunca y que hace 32 años, el pasado 12 de diciembre, siempre arrendando locales en la ciudad de Las Piedras. Y bueno, con ese dinero vamos amortizando lo que es la construcción de aquí en adelante, con fondos propios, y va a ser un edificio importante, va a ser el edificio para la industria vitivinícola, no para INAVI, sí para su sede administrativa, pero va a ser de los productores y de los bodegueros. Es una idea que la estamos llevando adelante con mucho cariño y que afortunadamente, Dios mediante, estará lista en noviembre del año que viene. Y entramos a la vendimia 2021, estamos en un mes decisivo de diciembre y un comienzo de enero. Si hablamos del 2020, hablamos de la cosecha del siglo, si hablamos del 2021, vamos a estar ahí. Y yo creo que vamos a estar ahí. No nos podemos adelantar porque nunca se sabe qué puede pasar con todo esto del calentamiento global, que es realidad y lo estamos viviendo. Pero entiendo que va a ser una cosecha muy similar a la del año pasado. En los próximos meses se verán las patas a la sota, como se dice. Pero yo tengo mucha esperanza de que va a ser una gran cosecha y que Uruguay va a seguir dando vinos de excelente calidad al mundo y a sus propios uruguayos. Y me parece que se está dando todo como para que sea así. Frío de noche, calor de día, poca lluvia. Algo que llovió ahora hace poco que vino bien, quizás un poquito más. Pero ya las perspectivas son completamente distintas a lo que fueron años negros para la vitivinicultura. Es decir, de mucha humedad, de mucho calor, con problemas sanitarios en las variedades. Y bueno, creo que ahora estamos en el... Afortunadamente estamos en el camino correcto desde el punto de vista climático y tengo mucha esperanza de que van a salir grandes vinos como surgieron este año. Señores, ¿qué nos depara el 2021? Bueno, lo hablamos en minutos nada más con Ricardo Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!